Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Lorena, para los nuevos que se están sumando, este canal se llama Katy Lore y sean bienvenidos, si sean muy bienvenidos a este canal y felices fiestas, ya empezamos, ya empezamos, si ahora ya se puede decir felices fiestas, ya estamos en diciembre todo. Totalmente y seguimos con el estilo navideño, hoy en lugar de traerles un especial navideño, hoy de todas formas vengo con un maquillaje para navidad, una propuesta de maquillaje en colores bien navideños, porque si, vamos a hacer todo cositas que tengan que ver con la navidad, con las fiestas durante todo el mes de diciembre. Lo primero que voy a hacer es poner un poco de prebase en mis ojos, ya tengo base, polvo, corrector y me hice los contornos en crema, después los voy a acentuar con el polvo, por ahora puse muy poquito, pero después los subimos un poquito más. Lo primero, algo que haga de prebase, en este caso es un corrector blanco, blanco porque de esa forma las sombras que coloquemos se van a ver bien bien fuertes, realmente se va a notar el color. Entonces, vamos a poner... En el otro, lo mismo. Seis, 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 seis. ¿Vale esta? Primero, un tono bien clarito de verde, es un verde bien clarito, que lo voy a usar como transición. Y simplemente lo voy a posicionar en mi ojo. Ahora, con la brocha de difuminar voy a tomar un toque de amarillito, porque quiero que el verde se vea más verde, entonces le vamos a dar un toque amarillo. Con mi otra brocha de difuminar, vamos a tomar un verde bien oscuro. Y lo más oscuro que tengo, lo vamos colocando y difuminando a la vez. No me preocupo mucho si me ensuce, porque después vamos a limpiar ahí. Con un toque de corrector. Porque aquí debajo no puse correcto todavía, para no preocuparme demasiado. Ahora, una brochita un poquito más pequeña. Y voy a mezclar a ese verde, un toquecito, apenas, apenas, un marrón, para oscurecer bien la esquina. Pero no quiero que se pierda el verde. El corrector se usamos al comienzo de prebase. Vamos a limpiar la zona de aquí, para hacer una medio cut crease. Música 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 vamos a tomar un color rojo rojo y lo vamos a ir colocando aquí bien, de a poquito vamos colocando a poco para que primero no se nos caiga sobre el rostro y segundo para ir dándole la intensidad que uno está buscando vamos a poner correcto y limpiamos aquí debajo vamos a poner el rostro sellamos con un poquito de polvo esta brochita vamos a tomar solo el tono verde y lo vamos a colocar aquí y y fuera de cámara me voy a hacer el delineado y el otro ojo unas pestañas y ahora regreso con ustedes para terminar el resto bien, ahora vamos a ponernos el bronzer bien, ahora vamos a ponernos el bronzer un color rojo un color rojo pero no demasiado oscurito como para darle un toque de color a las mejillas pero sin exagerar porque son los ojos, tienen bastante color con un maquillaje como este no puede faltar el iluminador así es que vamos a iluminar todas las zonas que lo necesiten y van a agrandar la mirada ahora vamos a ponernos el bronzer un nariz un nariz un nariz Por supuesto, en las mejillas, queremos brillar, ¿qué opinan? ¿Qué labial usaré? Uno claro, uno oscuro, no lo sé, mientras me decido, vamos a hacer un toquecito extra. Bueno, la línea ahora es un glitter. Sería demasiado. Así es que, sí, mejor usamos este, que es un rosa perlado. Y ahí quedamos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció mi propuesta navideña? De un maquillaje en los típicos zonas navideñas de verde y rojo. En este caso, un labial bastante suavecito. Si no quieren algo con brillo, puede ser un color nude, mate. En mi caso, preferí algo con un toque de brillo, un toquecito satinado. Para que quede más bonito, a mí por lo menos me gusta más así, que en tono mate. Y... ¿Qué tal? ¿Les gusta la propuesta navideña? ¿Cuánto doy pestañitas? Sí, sí, me puse pestañas aunque no lo parezcan. Vean, 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 que sí me puse. Ahí. Ahí se ven, ahí se ven. Ahí se ven, ahí se ven. Bien. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó este maquillaje súper extravagante navideño? Porque sí, admiten que es algo extravagante. Si les gustó, denle manita arriba. Ya saben, denle amor a este video. Sí. Ya se pueden suscribir. Si llegaron hasta aquí, si soportaron mi poco hablar el día de hoy. Hoy hablé poco. Ya se pueden suscribir al canal dándole al botoncito rojo que aparece aquí debajo. Y después a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un video. Recuerden que todas mis redes sociales están en la caja de descripción. Aquí abajo. Y también sigue en la caja de descripción el enlace para inscribirse al curso de maquillaje. Si eres nuevo y aún no te has enterado, estoy haciendo un sorteo por un cupo por el curso de maquillaje. El link del video del sorteo también lo voy a poner en la caja de descripción para que puedan seguirlo y seguir sus pasos si se quieren apuntar. Y todos los comentarios que quieran escriban todos sus comentarios aquí debajo. Todo, todo. Todos los estaré leyendo. Todas las propuestas que quieran que les presente. Algún otro maquillaje. Algún otro maquillaje. Alguna otra cosilla que quieran que haga este diciembre. Todo lo que tenga que ver con temática de diciembre navideña. Etcétera, etcétera. Vendrá durante este mes de diciembre en este canal. Todo lo que tenga que ver con navidad aquí estará presente. Así es que nos estamos viendo en otro video con más propuestas para todos ustedes. Y por ahora, adiós.